Porque son las 7 y 35 de la noche, estoy saliendo de San Juan y volver a retomar este personaje después de 24 años es muy importante. Y acá vamos. Estoy muy estresada, estoy muy nerviosa. Imagino que todos son las 6 y 50 de la mañana. Aquí ya lista y arreglada. Súper para el reencuentro. Pero hoy estoy muy emocionada, ¿no se imaginan? Nerviosa y emocionada que estoy de verlos a todos. No pueden creer que ya llegué. Reunión primera. Se que se ve súper oscuro porque son las 7 y 35 de la noche, estoy saliendo, gracias amor, saliendo de San Juan. Y tengo la sensación muy extraña, sé que todo este proceso es tan bonito y volver a retomar este personaje después de 24 años es muy importante. Y acá vamos despidiéndome de mi hogar, mi hogar durante 3 años y ya estoy a punto de salir. Y acá me estoy despidiéndome de mi hogar, mi hogar durante 3 años y ya estoy a punto de salir. Y acá va mi isla bonita que me acogió. Espero verla pronto. Pero sí, es una sensación extraña. Ay, me van a matar porque tocaban en este formato. Pero acá me estoy despidiéndome de mi isla bella y hermosa. Y bueno, espero solamente que Dios guste lo que se va a hacer. A mí me gusta lo que he leído, me gusta lo que he leído mucho y sé que Fernanda es también muy contenta. Entonces, aquí vamos. Ese mar, ahí está, ese mar tan bonito. De verdad, agradezco a todos, a la gente que me acogió acá y a ser puesto harto porque si no, no se voy a ir más. A todos los que me dieron su amistad, mis vecinos, mis compañeros de Luskin, aquí en Puerto Rico, la gente de Telemundo. Siempre contactos a ellos. Entonces lo agradezco un montón. Y bueno, amanecerá y nos veremos, dijo el ciego. Yo estoy muy estresada, estoy muy nerviosa. Imagino que todos, mañana les voy a hacer unos videitos y les voy mostrando. Obviamente esto no lo puedo sacar en el momento en que lo estoy haciendo. Hoy es junio 14. ¿Junio 14? Estamos a junio 14. Sí. Hoy es junio 14. Sí. Siete y veinte de la noche. Con cuatro maletas llenas de sueños y de ilusiones y esperanzas. Todo, todo realmente es para ustedes y todo mi trabajo siempre lo dedico y trato de hacerlo para que a ustedes les guste. Oye, este avión hace muchos ruidos y olor. Está en la isla, veanla. Ya le digo la vueltica. Ya le digo la vueltica y ahora ya estamos saliendo. Es una hermosura de lugar. Me tocó un vuelo nocturno, pero es muy lindo. Entonces voy a ir metiendo cositas cuando me reúna con todo el elenco otra vez. Y podemos tener como una bitácora y esta vez, ya que hay cámaras, cosa que no teníamos hace veinticuatro años, pues tener como un registro y llevar un registro. Y pues sí, acá voy con mi pañero de aventura. O sea, les mando un besito y les voy contando. Son las seis y cincuenta de la mañana. Aquí ya lista y arreglada. Súper para el reencuentro. Estoy muy emocionada, estoy muy nerviosa de todos mis compañeros. Bueno, por el momento estoy en un hotel. Mientras que logro encontrar un lugar donde establecerme. Ya pronto vamos a empezar ensayos, lecturas y todo este ritual. Pero hoy estoy muy emocionada. No se imaginen lo nerviosa y emocionada que estoy de verlos a todos. Así que les estaré mostrando. Les siento como puede creer que alguien tiene. Escrivete. Aquí estamos. Reunión primera, primera, primera. Así ya... ¡Cancelado! Ay, vengan, yo les cuento una cosa. Esta, en este espacio, esta era la oficina de Fernando Beitán en los últimos años, pues. Y esa terracita que ven allá, él salía a fumar y a reunirse con su gente y todo a charlura. Pero aquí era. Bueno, venga, les cuento una cosa. Este es el pasillo, uno de los pasillos de RCN. ¿Sí? Ok. Betty, esta parte de aquí arriba, que es que acá ya es acceso restringido. Aquí arriba eran los salones de maquillaje de Betty, que ahora pues eso ya no es. Ahora son oficinas y unos estudios y allá uno subía y acá uno venía y venía por acá. Que tengo que hablar pasito porque aquí están grabando. Y este era el estudio. Acá están grabando. Están grabando. Y uno está acá. Y este era el estudio de Betty, que están aquí ya construyendo otras cosas, pues. Pero aquí este era el estudio. Después les muestro más allá. El estudio ya. Ya está. Pues bien. Wow. Lunar de acá. Entonces ellos nos ayudan por посмотреть la historia sola y después acabar putting en algún día. Ya está. Está donde está. Y está ahí enfatirla. Mi gente linda, hermosos, bueno, vamos a arrancar con este cambio maravilloso, vamos a volver a ponerle a Marcela, parecido, pero más moderno, Dios mío, espero que les guste, porque además como siempre, todo con mucho, mucho, mucho amor, mucho cariño, mucho amor, mucho respeto al personaje y mucho respeto a ustedes. ¡Adiós! ¡Adiós!